Hola a todos, en este vídeo vamos a intentar explicar la empuñadura, cómo sostener la raqueta de una forma correcta en el squash y para esto debéis seguir el nervio de la raqueta, si veis el nervio que acaba aquí en el grip entonces con nuestra intersección entre el dedo pulgar y la mano, con el nervio cogemos de ahí la raqueta entonces muy importante es no tener los dedos juntos así, sino que con el dedo índice es el dedo del control nunca puedes tener la raqueta cogida así, si no debes tener el dedo del control más o menos es dependiendo del estilo de cada uno pero es así, entonces es nervio de la raqueta, vemos aquí el dedo del control, tenemos así luego muy importante es no coger la raqueta de una forma muy fuerte porque esto te quita sensibilidad y feeling debes tener soltura, siempre que dado a la hora de golpear debes coger un poco más fuerte pero si luego más arriba o más abajo, más arriba es más control, más abajo es más potencia pero muchos jugadores a un nivel medio avanzado son capaces de cambiar más arriba o más abajo dependiendo de la necesidad del golpe que vayan a realizar en ese momento pero sobre todo lo más importante es, hemos dicho, el nervio de la raqueta, intersección de la mano los tres dedos, aquí nunca así, siempre el dedo del control y no tener las raquetas sostenidas de una forma muy fuerte ya que esto nos quita sensibilidad y control y no tener las raquetas sostenidas de una forma muy fuerte, entonces, el nervio de la raqueta, intersección de la mano